¡Ey! Muy buena y tuve aquí Soki comentando y os traigo un nuevo vídeo. Estamos con más Calvut y Warzone y tenemos vídeo de novedad. Lo he intentado traer lo más pronto posible y me he sacado un par de partiditas con esta skin con el pack combinándolo con una PSH que tenía ya por ahí que también es en plan de esta reza heroica, ¿no? Por aquí tenéis a Godzilla con su STG que por cierto en partida vais a ver que está un poco bugueada. En prelobi no está bugueada, pero luego en partida sí, es un poco raro la verdad, pero bueno. Aquí la tenéis, ¿vale? Y bueno, pues si queréis ver un poquito el pack, por supuesto en la tienda, ¿vale? Yo siempre os lo digo, si queréis comprar cualquier cosa en la tienda. Tenéis el código Soki para apoyarme como creador de contenido y ya está, ¿vale? Ahí está. Y es como que un 5% de la compra me va a mí, que tampoco es que sea una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, se agradece un montón y me ayuda muchísimo. Así que nada, el pack está aquí, ¿vale? Lo que pasa es que ya lo he comprado. Entonces, para enseñarlo bien, depósito de lotes y por aquí tenéis el pack de Godzilla. Hago una animación en la prelobi para que la veáis y también hago alguna ejecución para que la veáis en la prelobi, en una lobby de caldera, pero igualmente las partidas van a ser de revir porque han puesto el modo de juego este que no se me ha dado cuenta de los días de los inocentes, que tienes especialistas siempre y tal, que está muy chulo, ¿no? Y las armas están nada más en piezas. Así que os voy a dejar un par de partidas combinadas y aquí tenéis la skin de Godzilla. Tiene el remate suyo, ¿vale? Luego tiene también una Bren, que tampoco es que sea gran cosa, la verdad, pero bueno, aquí está. Y sobre todo la importante de la STG, que es una locura. Si queréis dejarla tal y como bien, está muy bien, pero yo le cambiaría por polímero la empuñadura trasera y lo demás lo dejaría como está. Es una locura, va increíble. Le podéis también, si queréis cambiar la mira. Yo no le he tocado prácticamente nada. Así que nada, chavales, espero que os mole. ¡Al lío! Solo cae la nuestra, ¿eh? Así que estamos bien. Sí, por saltar un poco antes, creo. Dos, dos, tres y otra. Hay que subir. Estoy subiendo yo. Te puedo pinchar. No pasa nada, barco, 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 barco. Si, entonces te queréis pinchar y piensas en lo que te queréis. ¡Me cago, Dios! ¿Me muerto? Muerto, me muero. Me mala, me muero. ¡Hostia, no me lo puedo creer otro equipo! ¡Joder! Tenía una arriba que era de otro equipo. ¡Hostia! Otro equipo en el barco. Sí, hay varios equipos, ¿eh? Ahí. Aguanta, sin así. Está campeando en el barco la rata. Quieren sin así ya, en rata. No, hay que hacer dinero. Yo muerto arriba, tío. Me ha venido otro equipo. Yo sí que realmente puedo, pero... Con cuidado. Yo realmente puedo, pero con cuidado. Vale. Está campeando en las armas, tío. La he pillado, pero de milagrito. Hay uno dentro del barco, en la parte de abajo. Voy. La rata. Granada de fragmentación lanzada. ¿Ahí están tus armas? Sí, hay un japonés dentro. Cuidado que tiene un CAR y... La PP. Está a la derecha, bajando a la derecha. Tengo aquí un equipo de franceses. Enfadados. Joder, Eger, Dios. Qué pesado, tío. No tiene sentido esto. Madre mía. No mucho. Es francés. Es el field de foot. Sí, son franceses. Creo que eso quiere decir que el PSG se ha eliminado de la Champions. No puedo, tío. Es que no puedo, no puedo coger las clases, tío. ¿Todo el fondo en todas las ratas? ¿Todo el rato? Sí, bleu. Creo que puedo limpiar. Desde aquí yo. ¿Os va uno? ¿En las cajas? Tengo yo gente debajo. Atención desde la casa. A mí no me llega, ¿eh? En la primera casa de la izquierda, Zogoro, tienes uno. En la primera casa de la izquierda. Vale. Tengo abajo yo gente. Se va, se va atrás, se va atrás. Los tengo aquí abajo a los dos campeando. No sé cuántos son. Me puxan, me puxan. Bien, tío. ¿Abatíos dos? ¿Con vosotros? ¿Abatido ahí enfrente? ¿Tiene así? Me marcan dos abajos aquí. Voy. Abajo contigo. Así lo matamos ya que estos me están dando un por saco que no veas. Cuidado distante. Por el otro lado. Hostia, en la de la tienda. Donde la tienda más o menos. Arriba otra vez. Cuidado. Hostia, no, no. Yo he escuchado pero no he visto. Qué cabrón. Me ha visto perfecto. Yo he comprado un loadout. Salva. Compré un loadout. Hay una gente por aquí. Hay una gente por aquí. ¿Campramos una caja? Ven las minas, pero bueno, igualmente. Yo puedo comprar, pero es que están campeándome esto. Ha abierto puerta, ¿no? Yo veo esta puerta. Hay gente, hay gente en la escalera. Hay gente en la escalera. A la derecha. ¿Vuelve otro? Está subiendo. Ha abatido uno ahí. Los tenéis en la escalera. ¿Mis fan del faro? Hay gente campeando. Dos en el faro campeando. Dos, 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 dos. Dos más aquí. ¿Qué crack es ese? ¿Por detrás? Me mata, me mata el otro. Bueno, bueno, bueno. Yo es que no tenía armas. He tirado caja arriba, ¿vale? Para que caigáis arriba. Hasta que cogió la arma de guerra no tenía nada. Vale. Mucha gente abajo. Hay que jugar más juntitos, ¿eh? Sí, pero si yo estaba yendo a comprar. ¿Algo arriba? ¡Mierda, tío! Hay gente arriba. Hay gente enfrente campeando. Ah, no, la ha matado otro. No es ni el cheto. ¿Cómo ha sido? Mira, claro, si se mueve. En el faro, ¿eh? Tengo uno aquí también, en la abajo justo. Voy a hacer este modo ahí para adentro. Hola, los tenemos debajo, ¿eh? ¿Bajáis? O... Con un arco. Pero, pero venga ya, tío. Nada, es que está ahí campeando. ¿Aéreo? Aéreo. ¿Tú ya uno? Se lo ha clavado. ¿Tú le traes? Minta FPS. Sí, a mí también me bajó más. ¡Ah! Un tiro se ha quedado, no mueras. Le está reseando, creo. Arriba, cheto. Le está reseando en la esquina, en el rombo rojo, en el rombo de color verde. Rombo rojo-verde. En la esquinita. Ahí está, buenísima. Se cae en la parte de abajo. Vale, joder. Lo abato y me abaten a mí desde arriba, tío. Vale, joder. Es que hay gente en el faro, tienes que tener cuidado. Hasta seis aquí, ¿no? Sí, claro. No tengo chapas. Esto es mío. No tengo chapas, ¿no? Dios mío. Voy, sin nada. ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Del todo? ¿Hay uno en la tienda? ¿En la tienda? ¿En la tienda? Viene ya, viene ya uno en la tienda. O sea, ¿dónde suele haber tienda? ¿Roto? ¿Sóquim? Por fuera, por fuera. Está roto. Se va. Se va tocado. ¿Cuántos, tío? ¿Habéis? Está muerto. Está muerto. No tengo placas. Voy a comprarme. Oye, los del faro iban toda la partida ahí, ¿eh? Los del faro son una locura, tú. Muchas gracias, sinapsis. Ni nada, hombre. Votamos. Ah, vamos. Saber dónde coño está el del Bunti. ¿Va a tener un silenci mortal? Tienes un silenci mortal. Me han quitado un pixel de vida. No sé qué no sé. Arriba en prisión, me van. Están poniendo minas arriba en prisión. Con la creencia, chicos. Estoy yo cayendo en el faro. O sea, subiendo al faro, mejor dicho. ¿Hay uno en esqueleto? ¿Dos en esqueleto? Voy a llamarme a esto. ¿Ha batido una ahí? ¿Ha batido una ahí arriba? ¿En prisión? Sí, lo sé. Me estoy yendo. Se cayó uno, cheto. Arriba del todo. Va, ha tocado. Buena. Ese creo que es el faro. Ah, otro no sé. ¿Dónde? De control. De control, ¿no? De un vano te da. ¿Está bajando otro? Otro más aquí, ha batido. Madre mía, qué locura, tío. Aquí está batido uno, buena. Me le da el kill. Aguanta. Sí, vamos a caer en esta. ¿Esa ha ido? ¿What? ¿Sale marcada, pero no está? Nos viene, eh, un tío. Esa espalda. ¿Qué más? Se ha batido, eh. Me voy a comprar placas, rápido. No lo puedo creer. Voy a la caja de eso. Voy a comprar un aéreo para... He de tener un racimo. Avanzar ya. Vale, en prisión. Rápido. ¿Uno, escalera? Una arriba. Bajo prisión, uno abatido. Están arriba, están arriba. Aprovechamos, subimos. Han puesto minas, han puesto minas. Vale, pues, eh, eh, tirolina, sí, ¿no? Si tienes más cara, sí. No, no, no. Yo sí, pero me voy a torcer, pero no creo que se acerquen a... Yo tampoco creo que se acerquen. ¿Tú eso también, cheto? ¿Cómo? Tío, que esto soy yo. Nada con las minas, nada con las minas, chicos. Nada, estoy muerto. Abajo, ¿no? Oh, y enfrente, y enfrente, cheto. Buena. Esa es, creo, ¿no? Creo que sí, porque la has matado tú y ha dado equipo. Tienen fantasma. Están por dentro. Tienen que salir, ¿no? Bueno, tienen un huequillo. Muy tocado, sin placas, ya ves. Están marcados, ¿no? Estoy locando a alguien ahí, eso aquí. Alguien le dao. Le he tirado piña. ¿No le he matado? Es que ha solo uno en la esquina. Pero salen los compis. No, no salen. ¡Madre mía, tú! ¡Madre! Míralos, es que no paran, tío. No, otro más que no me marca, tío. ¡Madre mía, tío! Muerto. Otro más que no me marca. Pero haces para una placa y media, por así decirlo. Del barco. Son dos placas, porque te hemos templado. Claro, claro, pero no pull. ¿Un tiro? No, aquí está crackeado. Borde, borde, chicos, borde. Borde, borde no crackeado. Arriba el todo. El que queda, estos. Lo haces, lo haces, borde. Borde aquí. Está pinchando, está pinchando aquí. Está pinchando. ¿Le batía el racimo? No, me ha tomado el tronco. ¿Ha batido? No tengo armas. ¡Madre mía, tío! ¡Qué caos! Ha entrado uno ahí, creo. ¡Qué locura, tío! Estoy muerto. No se puede ir al lado, chicos. Están todos ahí. ¡Le tiré un aéreo! Imposible, Lu. ¿Puedes comprar cajas o aquí? No, tengo gente debajo, yo. ¡Tira pasta por aquí, por fuera! ¡Cuidado! Es lo que te he dicho, que me está subiendo uno. Pincho yo, pincho yo. ¿Un tiro ahí? Puedo pasar cuando pueda, si me tiré por caja. Espera, voy a entrar cubrir desde aquí. Me dan de fuera. ¿Ha batido? ¡Qué locura, tío! Me dan de aquí al borde, no sé dónde. ¡Ah! Me la ha hecho aquí. Ahí. Me han tirado un aéreo a mí de campamento. ¡Ataque aéreo! Tenéis uno abajo, eh. Un Wessila. ¡Ah, y me da el aéreo! What the fuck. ¿Si la tira arriba? Me ha ido, para la izquierda. Ahí tenéis ahí, en el rombo, en el rombo. En el rombo del campamento. Joder, me he bubeado. Yo estoy sin armas todavía. Estoy safe, eh. ¿Zogoro me revive? Bueno, me han tirado un aéreo. No sé por qué me han tirado un aéreo. Joder. No sé si me da. A ver, me voy a quedar aquí. No, no me da. Voy. Espera, no salgas. Por si acaso, ¿sabes? Bueno, parece que ya hemos despejado un poco la zona esta, porque estaba lleno, tío, de gente escondida, ¿sabes? ¿Aquí en esa zona? A ver, yo he dejado uno tocar en el campamento. ¿Qué es ese que sale ahí al lado? Ha ido a la izquierda uno. Un tiro a este. Aquí, aquí. Vale, ya está, ¿no? Esto es fuera. Es un gulag. Es un gulag. ¡Gochilla power, sin así! Vale, vale, casi craque. Este va muy. Uno aquí delante. ¿Craquea ahora? ¿Va con arma? No lo sé. ¿Qué sale? Gente, sí, técnicamente, pero hemos jugado. Ah, porque están campeando. Sí. ¿Acaba de pelar el cable? Acaba de pelar el cable. Qué rico. Acaba de pelar el cable literalmente en mi cara. ¡Oh, hostia! De aquí arriba de living. ¡Golado! ¡Otro en control, otra vez! Sus compañeros están aquí al lado, las que están del lado. ¡Pilla la corona si puedes, naranja! ¡Oh! ¡Feguro! ¡Otro en el Estado de vuestras espinas! ¡No se transmisiones eliminarán el objetivo de la recompensa! Está, vale, estoy safe. ¡Joder, tío! ¿Ha batido? ¿Viene así? Hay otro más por ahí, ¿no? ¡Qué locura, tío! ¡No! De locos, ¿eh? Es que es de locos. Eso es de locos, ¿eh? Hay uno ahí. ¿Dónde? En la casa del búnker hay uno arriba. Creo que... Eh, casa de... De la vieja esta y tres. Sí, en la casa del búnker hay bastante gente. Y en la vieja esta. De la vieja. Esa no es la de la abuela, es la otra. Esa es la del búnker. ¡Lol! Si no, si no. ¿De la vieja pelleja? Toma, Zogoro, balas. Ya te digo. Yo he traído un aéreo Ramon por ahí. La casa de la vieja pelleja. ¡Qué le pone peoo! Me ha gastado a 20 euros en el skin que no se veee. ¡Hostias! ¡Mierda! Hay más, ¿no? Espera, había los contratos. Un miembro del pelotón se redespliega. ¿Los tengo abajo? ¡Eh, eh! ¡Dos hola, tío! ¡Sono a punto de morir! ¡Pinta, pinta, pinta, pinta! Se reiven todos. Pensaba que sabía... Sí, sí, perdona, perdona. No te podía pinchar. No estaba muerto el último. No, no, no. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Pensaba que lo había batido con la termita. No. Estaba una bala. Está bien, está bien. En el faro. Mantén la previsión. A mí también. Un racimo. Hay varios en la casa. Hay un aquí arriba. Y me remata. Bueno, da igual. Ahí va... Ahí me va a revir aquí, eh. Vaya ratas, tío. Eh... ¿A mí me ha marcado esto? ¿Por qué alguien le pilla de paso? Uno por aquí, por fuera. Dos, 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 dos por aquí por fuera. Te entran ya la cansa. Ah, tío. O sea, es que... Me voy a rendir, tú. Ya, lo de la tablet F, tío. Tengo mucha gente ahí arriba. Tú no lo utilices, tiene un pantano. Claro, claro. Me lo he contado antes. Están con marcadoras. Me he acostumbrado a hacerlo, tío. Hostia, tío. Me han visto. Uno delante tuyo ya, cheto. No veo una mierda con la... No se ve nada con la zona, tío. No se ve el enemigo... La roce dentro de la zona. Uno detrás. Hay tres aquí. En azul hay tres. En azul hay tres. Soldado enemigo cerca. Los refuerzos vienen de casa. Tengo gente arriba. Mucho cuidado. La ventana de resumen no se va a cerrar. Pecho, ¿no? Solo quedáis diez. No, tejado hay gente. Un miembro del pelotón se redespliega. Ahora sí que cojamos eso. Hay que cojar a azul. Sí, sí, pilliz para allá. Tejado, tejado de azul, gente. Hay una ahí. Crackers. La gente también. Cheto, toma. ¿Y fuera? Muy tocado. Relativo. Hay tu teléfono hasta aquí que no tienes. Estoy bien, no pasa nada. Es una partida, cuatro. Tres flotando, tres flotando. Son esos, no, cara. Son los dos. Son los últimos, son los últimos, eso. Claro. No tiene sentido que tengan aquí por tu opción. Sí, pero bueno, es un poco horrarete. Estás acá, horrarete. ¿Vos estás acá? Pues perfecto. ¿Dentro de esta? Se muere uno. Uno aquí. GG. Tío. No tiene sentido que tengan aquí por tu opción. No tiene sentido que tengan aquí por tu opción. Gracias por ver el video.